Buenas noches, bienvenidos todos y todas. Vamos a dar comienzo a este encuentro. En el día de hoy me toca moderar esta actividad representando a mis compañeros del No Grupo que están aquí sentados adelante. Estamos reunidos para presentar el libro de Pablo Rabeca, La Política de las Ciencias Políticas, reescribiendo experiencias latinoamericanas. Este encuentro es ante todo una celebración porque es la primera vez que se presenta desde su publicación el pasado febrero. Así que es un momento bastante especial para todos quienes lo organizamos y por supuesto para Pablo. Agradecemos al Instituto de Fundamentos y Métodos de la Facultad de Psicología por auspiciar este evento. Agradecemos a las compañeras presentadoras Carmen, Raquel y Ana María que además de presentadora es parte de la organización. A mis compañeros del No Grupo por supuesto y a Pablo quien nos acompaña muy amablemente hoy. Pablo Rabeca es doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de York y profesor adjunto en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Disculpen que lea, estoy un poco nerviosa, es por eso. El libro de Pablo trasciende fronteras disciplinares llevándonos por un viaje íntimo y reflexivo por los encuentros y desencuentros entre saber, poder y subjetividad. El libro abre, entre otras cuestiones, la pregunta del rol ético y político de la Academia hoy. La relación saber-poder en la producción de conocimiento y además aporta sobre la importancia de la historia subjetiva del investigador y el análisis de la misma como dimensión central en los procesos de investigación y creación académica. Un punto particularmente importante para nosotros. Antes de continuar, queríamos invitarlos al evento que se dará en Ciencias Sociales mañana a las 19 horas. Se presentará nuevamente el libro allí. Aquí hay algunos compañeros de Ciencias Sociales, por lo que entiendo. Gracias por venir. Y además decirles que este evento lo tomamos como un encuentro previo a lo que será el conversatorio sobre hipermodernidad que estaremos planificando para la segunda parte de este año. Antes de dar paso a nuestras presentadoras de lujo, vale la pena decir, Paulo nos pidió a los compañeros del nuevo grupo que dijéramos unas palabras en relación a este evento. Sobre qué es lo que nos trajo hasta acá y por qué organizamos esta presentación. Conocimos a Paulo cuando planeábamos una presentación para el pasado Congreso de Psicología. En estas conversaciones que teníamos nos preguntábamos, entre tantas otras cosas, qué significa o qué implica ser crítico el día de hoy. En esta búsqueda nos encontramos con una ponencia de Paulo que realizó el año pasado en junio en Facultad de Ciencias Sociales y realmente nos impresionó. No solamente quedamos cautivados por su facultad crítica, sino por su pasión, por la docencia y por el pensamiento. Paulo, gracias por habernos inspirado. Bueno, buenas noches. Ahora vamos a dar paso a la primera de las presentadoras. Carmen D'Angiolillo, que está aquí, a mi izquierda, que es psicóloga, magíster en Ciencias Humanas, opción de Antropología de la Cuenca del Plata, docente, investigadora, escritora, locutora de radio, entre muchas otras cosas. Gracias, Carmen, por estar aquí. Bienvenida. Bueno, no sé si funciona esto. Bueno, muchas gracias. Me queda muy bajito, porque yo soy alta, entonces me queda así. Antes de empezar con lo que preparé para decir, quería hacer una anotación que tiene que ver, que yo creo que es parte de esa dimensión política que hoy nos trae hasta aquí, y es enunciar que en el lugar que nos encontramos hoy, los docentes se encuentran en conflicto. O sea, me parecía que estaba bueno saber lo que está pasando acá. Yo no me voy a extender en ese conflicto, estamos en asamblea permanente, pero sí lo quería poner en juego hoy acá. Entonces, también agradecer la posibilidad de continuar con esta actividad, si bien estamos en esa situación. Entonces, era nada más que la anotación de esa situación. Bien. Comienzo ahora sí la ponencia. Pensar para decir, elegir qué decir. Cada decisión comporta una acción política. Lo personal. ¿Es político? Hoy decidí que iba a leer esto que digo. Por lo general no suelo leer mis ponencias en el pretendido entendido que soy una buena oradora, o más o menos, más o menos me las arreglo bastante bien con mi memoria. Pero hoy quería leer para evitar todo posible olvido. ¿Cómo poder hablar del libro que hoy nos convoca sin hablar de Paulo? De mi afecto por Paulo. De nuestra amistad. La amistad entre Paulo y yo también es una forma de lo político. Nuestra amistad tiene que ver con nuestras rarezas. Nuestra amistad se basa en nuestras rarezas. Mi amistad con Paulo es una rareza. Sostener una rareza por 21 años es un acto de resistencia. En estos tiempos, la amistad es un acto de resistencia en sí mismo. Por eso, y sin permiso previo, tomando por asalto a la confianza que nos une, asumo el riesgo de caer en infidencia al compartir ahora con ustedes una parte de la dedicatoria que Paulo escribió para mí al entregarme su libro. Ilesos aquí aún, celebrando juntos nuestras rarezas. Rarezas amorosas. Podría decir entonces, vaya coincidencia. Compartimos entonces ese factor común, la rareza. Por eso fuimos capaces de resistir juntos, aunque lejos, los embates que nos han impuesto, entre otras cosas, la geografía. Y nos alegramos por eso. Lo personal es político. Como docente de la Facultad de Psicología, decidí hace unos años incluir en la bibliografía de mis cursos algunas de las producciones escritas por Paulo. Y también el registro en video de algunas de sus exposiciones en Uruguay a partir de su retorno en 2016. Fue una buena experiencia para todos. Y cuando digo todos, me refiero a los estudiantes, a mí y al propio Paulo. Para mí fue una forma de evocar su presencia. Para los estudiantes, una grata sorpresa y a veces hasta una fascinación. Y para Paulo, la oportunidad de compartir con estudiantes de otros fueros el espacio de aula. Espacio que por otra parte sé, que considera muy especialmente como uno de los más propicios para la construcción y el intercambio. Una serie de acontecimientos que puedan ser considerados como casuales fueron tejiendo esta malla de encuentros. Para que muchos de esos protagonistas estén hoy aquí, compartiendo este evento. Entiendo y celebro que hoy, como dijo alguien, esta instancia pueda ser además de una presentación, una celebración. Lo personal es político. Me considero además muy afortunada de contar con varios materiales que dan cuenta de esa brillante trayectoria que Paulo posee. Desde sus tiempos de estudiante en la licenciatura, de su temprana inquietud por la filosofía, de sus dotes como poeta del abismo, del intercambio epistolar durante su viaje a Italia, de los escritos sin fechar y aún de la memoria de interminables diálogos trasnochados. También de algunas preocupaciones de otros tiempos, los dos éramos más jóvenes. Él mucho más que yo, obviamente. Hoy esas preocupaciones se renuevan o se reformulan. Por eso, y para continuar con la metáfora textil, quisiera ir devanando el hoy, jalando desde el delgado hilo que marca la trama de este libro. Para eso, primero y a continuación, quisiera recordarles los títulos de los capítulos del libro. Y además en el entendido de que quizás muchos de ustedes no lo hayan tenido a la vista. Ese libro que hoy nos convoca, quisiera hacer como este recordatorio, simplemente y nada más, que de los títulos, como forma de señalar ante ustedes que esos temas ya eran motivo de reflexión en Paulo, mucho antes de poder imaginar este presente. Capítulos que quizás, por el tema de la traducción, en mi imperfecto inglés, tengan algún tipo de error, que yo pido que tú me corrijas si cometo alguno de ellos. El primer capítulo dice, poder, conocimiento y relacionalidad compleja. Teoría y método. El segundo, cuando la ciencia política era autoritaria. La experiencia chilena de 1979 al 89. El tercero, de la revolución a la transición, la creación de una academia conformista en Uruguay y más allá. El cuarto, investigando de lo amurallado a la intimidad. El quinto, las temperaturas del pensamiento y la política, un conjunto de teorías críticas y una reinscripción problemática de la ciencia política. Mi segundo movimiento será de aquí en adelante generar un relato a punto de partida de frases tomadas de esos diferentes textos que han llegado hasta mí en estos 21 años, con especial hincapié quizás en los más precoces, por ser los que más atesoro. Lo haré sin orden cronológico, antojadizamente, sin interpretación, para que en un ejercicio de intertextualidad sea Pablo quien nos interpele desde esos múltiples registros. Como cuando le comenté a Pablo, de mi intención de hoy, yo que le conozco, pude ver en su rostro cierta preocupación, por eso quisiera aclarar con esta nota lo siguiente. Y la nota dice así. Hay dos cosas que marcan la producción de Pablo. Una es la rigurosidad académica. La otra, una prosa cuidada. Si en este intento de hacerme de sus textos llegara a deslizarme por fuera de alguna de ellas o por ambas, la responsabilidad es toda mía. Bueno, comienzo con esos textos que fui tomando y que ya les digo que son de diferentes momentos y no están colocados cronológicamente. No hay ego. Hay solo soles rojos que abrazan lo que soy. Hay la catapulta. Somos catapulta. Alguien me comentaba que para Jacques Lacan, de lo que se trata en psicoanálisis, es de serse. Yo suelo hablar, parafraseando a Michel Foucault, del ejercicio de sí. Se me ocurre, ¿acaso no podríamos decir exactamente lo mismo de la política, que se trata de sernos? La acción política, al igual que el psicoanálisis, es infinita e incierta. Luego de comenzada, no se tiene certeza alguna a que llegará. El saber es sanador. No es lo que nos pasa a todas las personas cuando a través de los medios disponibles generamos un saber sobre nosotros mismos, un saber que queda a nuestra disposición. El escondite es un refugio protector y protegerse es legítimo, pero tener que esconderse no está bien. Queda el cuerpo y el goce de tenerlo. La patria que defendieron ahora los sataniza y se avergüenza de ellos. De esta manera opera la degradación simbólica del enemigo, que cuando puede, hace otro tanto, pero desde una legitimidad muy venida menos. Escribirnos sana de las restas, nos hace eternos por un instante y nos unifica. ¿Y qué es el insulto? Es un enunciado performativo. Me dice lo que soy mientras me combina a ser lo que dice de mí. El sujeto es entonces un objeto sin palabra autónoma. La clave está en la palabra propia, la que nombra el ser que el sujeto elige ser. Había planeado un mensaje distinto. El que están haciendo en tu pantalla es un flujo imparable de mí mismo. El individuo no es el material sobre el que el poder se ejerce. El poder lo produce. El poder no reprime, sino que administra los deseos y las inclinaciones, las formas de vivir. El poder produce seres. La multiplicación de los discursos es consustancial a la intensificación y diversificación de los poderes históricamente efectivos. A su vez, hay una fragmentación de su herramienta ejecutores, aparatos y espacios de acción. Surgen instituciones de secuestro. Se diagnostica, por consiguiente, una dispersión de los focos emisores de los discursos, acompañada de una diversificación de sus formas y de un despliegue complejo de la red que los enlaza. Recurrentemente, las sociedades pluralistas albergan sujetos políticos que despliegan estrategias de aparición de sí en el espacio público que se ubican en la frontera de la legalidad y de la legitimidad. La emoción me derrumba. La lejanía de mi vida me convoca a otros sitios, a otros parajes de mí mismo. Estoy aquí, allí y en las sonrisas. Estoy siendo porque siendo voy. Hablo de una caída, de una arena helada, de olas que tuercen horizontes. Que sea imposible estar fuera del poder no significa que estemos irreversiblemente atrapados, condenados al completo liberticidio. El poder despierta el contrapoder. No hay orden sin desvío. Dominación sin resistencia. Resistamos, pues. El movimiento espistemológico ha de partir de lo micro para llegar a lo macro. Una de las expresiones políticas que más me conmueven son esas multitudes pequeñas que se forman en la ciudad vieja entre tambores. El sonido arrasa el cielo y todo es ritmo. Todos juntos vamos hacia ningún sitio. Nadie es nadie. No sé dónde estoy y de quién es mi sonrisa. Corro el riesgo de ser en el latido y no en la llanura del sofá. La anécdota truculenta, si no se halla inserta en un engranaje teórico, reproduce la realidad en su opacidad. La definición de lo posible y lo imposible constituye una cuestión política mayor. El cinismo es ingenuo o interesado. Llegaron los pensares, el goce, la palabra, los días, siempre sol. En los sistemas muy represivos, las marginalidades se entremezclan. Más excusas para el desprecio y la represión y para el chantaje y la vulnerabilidad. La democracia, sea una trampa o un logro importante, es una construcción difícil y frágil. Tenemos que ver qué hacemos con ella. La moral imperante es una cárcel y la unidad egoica es una ilusión. No hay futuro pensado sin las combinaciones múltiples y móviles de la dictadura social, que nos impone la violencia de las relaciones de reciprocidad. La luz es opresiva. Lucha contra el poder y creación de otros espacios diferentes, anormales, más sanos, sin ayornamiento de las hogueras y los calabozos. Toda silueta cercana torna se amenaza porque el verde es verde, pero la duda persiste. Emerge rayo espejo la palabra. Maquiavelo fue el primero que analizó el poder en tanto relación de fuerzas. Colocó al príncipe en el centro del escenario estratégico. Foucault suprime al príncipe y nos deja con las relaciones de fuerza puras y duras. Camus decía que la libertad es la sujeción a un valor. Nietzsche es un destino. Foucault es una herramienta. Para Foucault el sujeto es un producto de los dispositivos de poder. El sujeto soporta el predicado. No hay moral sin culpables. No hay moral sin terror. El cuerpo es el territorio donde el poder opera. Toda política impacta en los cuerpos. Hay casos en los que esto es clarísimo. La tortura, por ejemplo, es la transformación del cuerpo de un sujeto en términos de daño, degradación y muerte. La magia ha vencido por completo. Es inefable. Debo callar. ¿Por qué creer que al actuar ejercemos o creamos libertad? Hay silencios libres y silencios silenciados. Las sombras y el silencio muchas veces protegen o abrigan el desvío. No pocas son las ocasiones en que la luz lo arrasa. Lo que se ve o se nombra es pasible de ser individualizado y sometido a la constante penetración cuadriculizante del poder. El anonimato guarece porque creo el poder es esquizofrénico o mejor esquizofreizante, ya que territorializa sin cesar regiones de las unidades que crea. En todo acto de conquista hay una trampa. La escritura analítica captura y congela el movimiento y lo inserta en un engranaje conceptual. La ciencia escribe porque en la escritura vive mientras habla. A mí me enseñaron que el mundo es injusto, que las mentiras laten detrás de las fachadas, que hay que leer entre líneas. Llegaron otros que me dijeron que los que critican también mienten. Leí y releí otros relatos. La razón a veces se queda muda o produce relatos para tapar los huecos que no resiste. La impugnación ha de ser impugnada en términos problemáticos y también radicalmente. Los críticos no quedan, según mi perspectiva, ubicados en un sitio inmune a la tematización crítica. La guerra es el signo de la política de todos los siglos históricamente existentes. La política es la guerra continuada por otros medios. No hay ninguna posibilidad para una construcción sociopolítica dialógicamente mediada. Cualquier instancia superior portadora de una racionalidad transectorial es en realidad construida por una operación enmarcada en una estrategia global y parcial al mismo tiempo. La guerra es el patrón de inteligibilidad de los procesos históricos al que apelo. Los enfoques globales tienden a disolver las coyunturas. El conocimiento es un campo de batalla. El conocimiento no es solo un campo de batalla. Es también refugio que no quiere colapsar. Después de todo, la reflexión ha ido cambiando la historia. Elegí terminar de la misma forma en que termina el libro para poder ilustrar esa circularidad del pensamiento que Pablo nos propone. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Carmen. A continuación presentará Raquel Luartosky, psicoanalista, escritora, dramaturga, exdocente de nuestra Casa de Estudios. Vale agregar que tiene una amplísima trayectoria en estos campos que he mencionado que es imposible relatar aquí. Bienvenida. Y de Murga también. Ah, también. Por supuesto. La Murga se llamaba La canción es otra. Bueno, estimados, estimadas, estimades, estoy con mucho placer y con mucha emoción participando de esta actividad. Estaba recordando ahora que los cuatro formamos en algún tiempo un cuarteto. hay fotos, nos reuníamos, charlábamos, discutíamos, en el Valerio, en tu casa, en la terraza de tu casa, con tu data. Y quiero rescatar esto porque me parece que todo pensamiento surge siempre en un ámbito de afecto, en un ámbito donde el respeto se materializa de una manera sutil y amistosa. Quiero destacar también la labor de Ana María que siempre nos convoca a estas actividades que son realmente muy revulsivas. No sé por dónde empezar porque tengo muchas entradas posibles y tengo las dudas que tenía Woody Allen en alguna de sus películas donde no sabía si empezar por una imagen o por un camino. Bueno, después vamos a recurrir a un breve mensaje, en un minutito. Porque cuando Pablo me propuso trabajar en la presentación de este libro, yo le dije honestamente, no cuentes conmigo porque mi inglés es absolutamente charrúa. Entonces, llegamos a una solución. Me dijo, no, nos reunimos y yo te voy traduciendo algunos fragmentos del libro que me interesa, que tú especialmente tomes contacto con él y no en forma charrúa. Entonces, tuvimos dos instancias que quiero rescatarlas porque me parece que de alguna manera reflejan mi contacto con este libro. Mi contacto con este libro, como suele ocurrirme, es un contacto corporal. Porque los libros son cuerpos, cuerpos que nos afectan y cuerpos a los que afectamos. Los libros no son neutros y no son solamente pensamiento. Los libros viven, están entre nosotros, envejecen, se ordenan de una manera particular, tienen su propia vitalidad y por lo tanto me parece que es muy importante poder tomar contacto con este cuerpo libro que desde ese punto de vista no me sentí ajena a pesar de mi ajenidad en cuanto a la lengua en que está escrito. Me parece que es muy importante tomarlo desde ese punto de vista porque es un libro como cuerpo, un libro cuerpo que nos habla desde distintos lugares. Pero para ordenar un poquito o para hacerle un pequeño, digamos, homenaje realmente, lo siento así, a Paulo, le voy a leer una frase, un fragmento de Pascal Quiñar, que es un autor que navega entre la música, la filosofía y la literatura, un autor contemporáneo muy importante, de un libro que se llama Las solidaridades misteriosas. Y quiero dedicarte a ese título porque creo que nos une una solidaridad misteriosa, que no sabemos dónde nace y no sabemos cuál es el decurso de esa solidaridad, pero sabemos que existe. Voy a leer entonces el fragmento de Pascal Quiñar, que es muy breve, porque me parece que nos ubica, bueno, está en manuscrito, disculpen, pero yo escribo todavía con lápiz y en cuadernos. En este libro, Las solidaridades misteriosas, hay dos protagonistas, digamos, que son muy importantes, que se llaman profundamente y de una manera muy particular. Entonces dice así, uno de los protagonistas se llama Simón y la otra se llama Clair. Dice, Simón le mostró toda la costa desde el punto de vista del mar. Todo lo que Clair ya conocía desde la infancia, desde siempre, desde el punto de vista de la tierra, desde el punto de vista de las rocas, desde los senderos escarpados, desde las escaleras verticales, desde la landa, ahora lo descubría desde el mar. Y a mí esa es la sensación que me produjo el contacto con este libro, que me permitía una mirada desde el punto de vista del mar, desde un punto de vista que es inestable, es turbulento, es profundo, es iluminado, es por momentos incomprensibles, pero que nos muestra desde otro lugar algo que ya conocíamos desde el punto de vista de la tierra. Entonces, me parece que este fragmento de Pascal Quignard, de alguna manera, nos muestra cómo está escrito y cómo se integra este libro en nuestras vidas, porque no es un libro que nos deje en absoluto indiferentes o indemnes, y menos aún a quienes estamos inmersos, estuvimos desde nuestros orígenes inmersos en la vida política, y también creo que también desde los orígenes inmersos en el psicoanálisis. Es un libro que está muy habitado, yo le decía a Paulo que es un libro que ha convocado muchísimos, o que convoca en el interior de sus páginas, en el interior de su cuerpo, convoca una intertextualidad muy potente, donde comparecen diversos autores, diversos pensadores, diversos afectos, amores, imágenes, poemas, a mí me resultó muy grato encontrar a pie de página reunidos a Freud, Marx y Leo Maslía. Creo que son hallazgos, son esas pequeñas piedras que nos permiten en algún momento descubrir otras rutas y otros senderos. Es un libro que también está escrito desde una reflexión, que es una reflexión muy implicada de quien escribe, pero también desde un lugar que es muy poético. Yo le pedí a Paulo, después de la primera reunión, fue en mi consultorio, fue muy interesante, porque Paulo se sentó en el lugar del supuesto saber, y yo me senté en el lugar del no saber, y escuché, escuché y me produjo un impacto muy fuerte lo que estábamos en ese momento trabajando, que era uno de los elementos que me interesa desde el punto de vista psicoanalítico, incluir como uno de los hallazgos importantes de este libro. La intertextualidad, que es un concepto muy importante dentro del campo del análisis del discurso y del análisis literario, puebla este libro. Y es una intertextualidad que provoca, por la propia forma de escritura, provoca la propia intertextualidad de quien lee. O sea, no es un libro que lo podamos leer sin asociaciones personales, no solamente de aquello que hemos leído o que hemos pensado, sino también de aquello que nos constituye como personas que nos acercamos a la cultura. En el conjunto del libro, yo creo que hay un hallazgo que me parece que se lo robé a Foucault, pero como no encuentro la cita, me permito robarlo con alevosía. Hola, con formato APA. Bueno, con formato APA. ¿Qué es? Sí, la norma APA. En alguno de los libros, creo que es en Vigilar y Castigar, Foucault utiliza un concepto que a mí me resulta sumamente interesante y es cómo, de pronto, todo un sistema de pensamiento a través de una, cuando se incluye una clavija, ese sistema de pensamiento se transforma de una manera radical, tan radical que no puede volver a ser el mismo sistema de pensamiento o de disciplinamiento que fue antes. Me voy a explicar. Me gusta mucho el concepto de clavija, porque la clavija es un pequeño objeto, en general se construyen con maderas nobles, esto lo sé a través de una amiga, una compositora uruguaya, René Pietrafeza. Las clavijas son pequeños objetos que se colocan en los instrumentos, en los instrumentos de cuerda, los pianos, y que hacen que el instrumento no cambie, pero el sonido sí. Y este es el concepto que toma Foucault. Hay pequeños acontecimientos que descolocan determinados sistemas de pensamiento y hace que aquello que fue pensado, disciplinado, de una cierta forma, ya no sea de la misma manera. Yo creo que este libro produce ese cambio sutil y radical al mismo tiempo con la inclusión de un episodio que es un episodio vivido por Paulo, así es como está en el libro y así es como lo hemos hablado, que incluye una situación de abuso y violación donde hay un abuso, no solamente, no lo vamos a decir teóricamente, no solo un abuso de poder, sino un abuso donde lo cuerpo o el cuerpo está jugado de una manera tal que produce una disrupción en todo lo que se piensa y se aporta a través del libro. Fui un poco confusa, pero después trataré de aclarar un poco este tema. Creo que es por primera vez, por lo menos en lo que me es personal, que tengo acceso a un libro donde hay algo del orden de una clavija que disrumpe y que transforma lo que el propio libro venía con una rigurosidad, incluso por momentos muy fuerte, una rigurosidad académica muy fuerte en cuanto a la metodología, en cuanto a la configuración del pensamiento, aparece este episodio que disrumpe y que nos ubica transferencialmente en un lugar completamente diferente. Transferencialmente, lo digo no como psicoanalista, sino también como lector y como pensador. Acá, en este punto, lo conversé con Pablo y por eso me animo a plantearlo, hay un elemento que es sumamente importante porque no es la narración solamente de una situación de abuso, sino que es la inclusión de aquello que en psicoanálisis, en una cierta corriente del psicoanálisis, se plantea como el surgimiento del padre de la horda. Nosotros estamos muy acostumbrados a pensar el padre del edipo, la configuración edípica, la terceridad, la ley, etcétera. Pero hay un autor y una corriente de psicoanálisis contemporáneo sumamente importante que produce el entrecruzamiento entre lo jurídico y lo subjetivo, que está encabezada por un autor que se llama Legendre, que nos produce, ya desde hace bastante tiempo, hace unos 15 o 20 años, viene aportando una mirada un poco distinta para que podamos comprender o para que podamos aproximarnos políticamente a lo que significa la transgresión a través de los abusos. El padre de la horda es un padre... Yo traje solamente una frase para no extenderme. El padre de la horda no es el padre del edipo. El prototipo mítico del padre de la horda sería Cronos. O sea, aquel dios arquetípico o primario o primitivo que se comía a sus propios hijos para poder sobrevivir. Pero como Cronos es el tiempo, comerse sus propios hijos significa detener el tiempo. O sea, significa detener la historia. En este punto, Legendre plantea algo sumamente importante y es que el padre de la horda produce una transgresión genealógica. no una transgresión solamente que abarca una determinada situación personal, sino que va más allá y esa transgresión se transmite de generación en generación. A través del tema del padre de la horda, podemos abordar el tema de los orígenes de la prohibición en la humanidad. El curso de las cosas psíquicas no puede ser sustraído por una generación a aquella que la sigue. Porque me parece que es sumamente importante y lo traigo como un elemento desde esta óptica que es una óptica absolutamente psicoanalítica y me hago cargo de ello. Porque me parece que la inclusión de este elemento dentro de esta circunstancia dentro del libro nos advierte sobre cómo los sistemas totalitarios, no solamente los dictatoriales, sino los sistemas totalitarios, producen justamente esta transgresión intergeneracional donde el tiempo se detiene y queda ubicado siempre en el mismo lugar sacrificando a los hijos y sacrificando lo intergeneracional. No me quiero extender sobre este punto porque me parece que es para pensarlo mucho y para reflexionarlo. Pero creo que esa conexión que produce el libro entre un episodio de la vida personal y el conjunto del pensamiento que también el libro trae nos muestra esta necesidad que tenemos de poder incluir estas clavijas no solamente en el campo de las ciencias políticas y de las ciencias sociales sino también en el campo del psicoanálisis y en el campo de la subjetividad. Porque si no caemos en una suerte de pensamiento circular que nos impide comprender por qué el abuso, por qué la violación, por qué las violaciones son constitutivas del totalitarismo. Y creo que ese es un punto sumamente importante y ahí le agradezco enormemente a Pablo este aporte que mueve y nos conmueve y nos permite ver la tierra desde el punto de vista del mar. Por último quería decir, me olvidé de las cosas que iba a decir pero que también fue muy grato quise que tuviéramos una charla en el lugar donde Pablo escribió su libro porque también eso forma parte del libro es decir, el horizonte que uno tiene las madrugadas la forma en que uno se aproxima a lo que quiere decir también se plasma en el cuerpo del libro. Por lo tanto en nuestras solidaridades misteriosas que algunas conocemos y otras todavía tenemos por conocer realmente le agradezco a Pablo pero también a este cuarteto que nos hemos sostenido como podemos frente a los avatares que nos implican en diversos momentos de nuestras vidas. Bueno, muchas gracias y con la facultad como siempre muy cómoda César. Bueno, nos vemos en algún otro momento. Gracias. Muchas gracias Raquel por tu presentación. Ahora vamos a continuar con Ana María que todos la conocemos aún así. Voy a mencionar que es doctora en ciencias sociales tiene vastos estudios en psicología y en filosofía y una larguísima trayectoria docente en esta casa de estudios. Muchos hemos tenido la suerte. Gracias Ana. Bienvenida. Bueno, allá no sé por dónde pasar después de Carmen y Raquel no sé. En principio cuando ¿Se querés el minuto? Paulo, sí. Cuando Paulo a Paulo se le ocurrió presentar el libro en la facultad de psicología me pareció fantástico. Y enseguida pensé en el no grupo en ustedes en mis estudiantes que algunos fui tutora de todo ya hasta altura desde el trabajo final de grado de la maestría seguirán en el doctorado y empezamos a pensar esta presentación juntos en casa con la gata como siempre. Y me parece Paulo que que estos dos momentos los estudiantes del no grupo y Raquel que para mí es un referente desde el psicoanálisis y desde la política y Carmen con la cual hemos compartido toda una cantidad de cosas son como ese vínculo y ese diálogo permanente que hay en tu libro y ahora me voy a explicar me voy a explicar después voy a empezar por una frase que me parece que tiene que ver con el momento político que estamos viviendo en la facultad de psicología Carmen decía estamos de paro los docentes porque que desde algún lugar estamos infiltrados por una sociedad neoliberal managerial formateada y en algún lugar estamos reaccionando frente a eso ese conocimiento racionalista sesgado de un positivismo fuerte hoy muchos de nosotros estamos diciendo no y por eso me alegra y me alegra profundamente que en este momento estemos presentando este libro de Pablo porque largo una frase los académicos progresistas entre comillas son ilusiones críticas en estructuras neoliberales tienen sus estrellas sus dioses somos somos ilusiones dentro de estructuras neoliberales Pablo es muy fuerte esto porque este libro decía Carmen y decía Raquel con boca y nos está tocando el núcleo mismo de lo político de lo académico y de nuestras subjetividades también iba a citar la frase que Carmen me robó porque ya la citó que es la última del libro pero yo como siempre hago todo al revés iba a empezar con ella y voy a darle un vuelco a esta frase el libro efectivamente termina diciendo el conocimiento es un campo de batalla pero el conocimiento no es solamente un campo de batalla es también un refugio que no quiere y yo diría que no debe eso lo digo yo colapsar porque después de todo la reflexión y yo agrego la lucha política siempre ha estado cambiando la historia yo creo que estas dos frases para mí son esenciales para comprender el núcleo político y social del libro de Paulo me olvidé de decir algo me emocionó mucho que este libro haya estado dedicado a su madre porque su madre está a través de todo el libro su madre es la que la sostiene después del abuso sexual su madre es la que está aquí y su madre es la que sostiene la vida nómade que va a ser de ahora en adelante la vida de Paulo y a Andrew que es su pareja que es su amor este libro es un libro de amor es un libro de amor desgarrante diría yo pero también es una epistemología política y también es una política ética no quiero no quiero a ver cómo decirles quisiera centrarme un poco en en lo que Paulo quiere transmitir con este libro que a mí me transmitió que es este vínculo y este fluir constante y esta danza permanente de una hermosa escritura entre por un lado el sufrimiento desgarrador de una violación y de contar dos dictaduras del cono sur la capacidad no me gusta hablar de capacidades ya que hablábamos de neoliberalismo no me gusta hablar de capacidades pero la 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 posibilidad de escritura que tiene Paulo de transmitirnos el desgarramiento de él chiquito vivir la dictadura uruguaya a través de su familia vivir la prisión vivir el miedo de esa madre de ese hermano de la dictadura pero a su vez se es capaz también de encontrar el placer y yo diría una resiliencia maravillosa que a través de la palabra y a través del psicoanálisis a través de la palabra y la elección de su de su vida académica como ciencias políticas y a través del psicoanálisis logra reencontrar y vivir el eros porque es un libro donde el placer también está presente entonces vaya eros y tánatos permanentemente permanentemente por otro lado la subjetividad y acá yo como investigadora y docente que defiende la subjetividad en la investigación y en las ciencias sociales acá me voy a poner yo y todas nosotras porque vaya si Raquel lo hace y Carmen reconocemos la importancia de la implicación en la escritura en la escritura académica este libro entonces va entre la profunda subjetividad de contar su vida desgarrante a la capacidad de una de un rigor académico y por momento yo diría cuantitativo totalmente cuantitativo de analizar y descodificar la dictadura chilena y la dictadura uruguaya subjetividad y análisis político totalmente riguroso y académico por otro lado es un libro yo diría de disciplinamiento es muy disciplinadito mi amigo Paulo muy disciplinadito en el sentido de la escritura y de esos capítulos que Carmen leyó no voy a repetir digo leyó dijo los títulos verdad es decir que van de lo hot perdón van al revés yo siempre al revés van de lo de lo frío a lo tibio a lo caliente y en esa capacidad yo decía de danza y de vínculo entonces entre la subjetividad y el rigor académico por otro lado lo libre de este libro el disciplinamiento académico porque él es un académico yo capaz que ya no mucho viste que uno después del tiempo va tomando distancia de ciertas normas APA y de ciertos formateos que encorsetan la creación Paulo logra desde la academia más dura ser libre me sale una palabra chapeau en francés ¿no? caramba que es fantástico porque no es fácil desde el rigor académico largarse a la libertad de la creación por otro lado es un libro también en esta danza ¿eh? escrito en inglés desde el norte es su tesis de doctorado en la universidad de York pero es un libro yo diría con orgullo del sur yo reivindico en este libro un pensamiento latinoamericano y no porque cites autores latinoamericanos sino porque no solo tu vivencia y tu experiencia como latinoamericano sino porque esta capacidad de danzar entre algo entre la subjetividad y el rigor entre el disciplinamiento y la libertad entre entre héroes y tánatos lo haces desde el sur y quiero decir algo Paulo se va pero va a volver yo estoy profundamente segura que va a estar en este en este periplo de los nómades que somos nosotros de idas y vueltas porque lo necesitamos acá también y va a volver va a ir y volver con Andrew con él Andrew los dos junto a Andrew él los dos y en este sentido también seguimos la danza en este sentido seguimos la danza y el el vincular la tragedia de una dictadura con la tragedia de una violación y con el placer de estar hoy aquí con Paulo cita varios autores muchos de ellos son me tocan me tocan el cuerpo Marcuse la escuela de Frankfurt los que me conocen saben que si bien cuando yo llegué a este país después de un largo exilio francés y papá hablaba mucho de Foucault y todo el mundo me decía ahí viene Foucault ahí viene Foucault a esta altura de mi vida en esta hipermodernidad que el no grupo sabe que trabajamos mucho Foucault no me alcanza para comprender no me alcanza para comprender el cibercontrol y el ciberpanóptico pero Marcuse sí fíjate tú qué ironía Marcuse que era un revolucionario que trató de articular marxismo y psicoanálisis que habló criticó la razón pragmática y la racionalidad como toda la escuela de Frankfurt Marcuse que dice ay mis lentes yo lo siento es terrible la verdad objetiva es Dios así como la verdad objetiva invalida al ser humano y a su subjetividad Dios y acá yo lo meto esto mío siempre pongo cosas mías el Dios patriarcal blanco hombre heterosexual institucional judeo cristiano bueno así como Dios invalida al hombre y al ser de lo humano eso dice Marcuse y Marcuse dice también muchas cosas pero dice la forma de pensar de la racionalidad tecnológica es antireflexiva no hay no deja aire para respirar entre las ideas y en este momento Pablo como necesita la universidad de la república a un Marcuse que nos mueva el piso y que nos diga basta basta de la racionalidad disciplinada pasemos a la acción pasemos a la acción y a la reflexión que tenga que ver con un tiempo distinto a esa aceleración loca y vertiginosa del tiempo o a esa disincronía no puedo evitar de hablar de Munchul Han a esa disincronía del tiempo que nos tiene a todos incapaces de lanzarnos realmente a pensar una acción que por favor insistentemente tratemos de transformar esta realidad este libro es un libro para mí profundamente político ético político epistemológico vaya si lo es ponés das vuelta la concepción objetivista de la historia y de las ciencias humanas pero yo diría que es un libro que llama a la acción Pablo a mí me llama a la acción y además es un libro rewrite an American experience fíjense reescribiendo la experiencia latinoamericana vaya si hay que hoy no solo reescribir la experiencia latinoamericana no solo repensarla sino encontrar nuevos caminos y nuevos desafíos para pensar lo que estamos viviendo hoy en el sur de este continente los académicos progresistas son ilusiones críticas no yo te diría yo no soy progresista y todo lo que vos decís con respecto a la democracia es ese pensamiento de Pablo cuando dice que pasamos de la revolución frustrada y del trauma del 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 fracaso a una democracia light y a una democracia que no da cuenta y no dio cuenta de nuestros ideales yo diría yo no soy una académica progresista y creo que Raquel tampoco es una académica progresista para nada no y Carmen no sé porque está muy seria pero creo que menos todavía es decir yo quiero ser y creo que Pablo lo es académicamente lo es una mujer capaz de vivir la política desde el pensamiento y desde el conocimiento crítico por eso Marcuse él nombra a Marx a Marcuse a Nietzsche y a tantos otros hasta Angela Davis que viene mañana y el viernes va a estar en el Solís y el sábado va a estar en la esplanada de la universidad rodeada de las mujeres afro de los afro de las feministas de los trans y de los militantes políticos todavía existe por los compañeros las palabras militantes políticos en el mejor sentido del término entonces yo me estoy como siempre extendiendo mucho quería decirle gracias a Pablo gracias por habernos elegido para compartir este momento gracias por haber elegido compartirlo aquí en la facultad de psicología y gracias por esta capacidad tuya de abrir tu mundo interno al conocimiento académico creo Pablo y termino acá yo no conozco mire que uno ha leído cosas yo no conozco alguien que en su tesis de doctorado y de una universidad como es la universidad de York hable hable de una experiencia tan profunda de su cuerpo y de su alma los psicoanalistas alman tabú que decía los psicólogos hablan de inconsciente yo hablo de alma bueno acá paulo abrió y contó su cuerpo y su alma en una tesis de doctorado y a mí me parece que este es el más maravilloso desafío que podemos tener en la universidad de la república hoy gracias bueno uff qué momento esto de que gente que uno quiere y respete te lea y se apropie de de algo que produjiste y donde pusiste tanto de vos durante tantos años es un hecho maravilloso es algo que celebro y también tiene sus riesgos se escucha no 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 y también no no este está bien y también tiene sus riesgos y algunas cosas que decían a mí me corría un poco el frío por la espalda porque en parte hay algo del orden de de la discreción en la manera en que esa experiencia que se mencionó está está colocada entonces y al mismo tiempo está ahí y es fantástico que esté entonces se me abren como preguntas muy este preguntas yo iba a decir gracias y no mucho más pero como que me inspiraron como para no este esplayarme un poco Raquel decía que este es un libro muy habitado y en efecto este es un libro lleno de gente desde sus páginas hasta la tapa hasta cómo fue diseñada la tapa pero además está siendo está funcionando como un espacio de encuentro de conversación y eso es profundamente significativo para mí y esto forma parte de eso con la alegría profunda la densidad analítica y también el frío por la espalda que cuando que es un riesgo que hay que correr cuando se corren riesgos porque se escribió algo que va a generar exacto no es mío eso que yo escribí no es mío por tanto no es una extensión de mí y el otro hace con eso y eso es eso es genial y en este sentido es un texto muy extrovertido está lleno de gente e introvertido a la vez es un libro muy de adentro y que tenía que ser presentado en esta casa y por amigas a las que les tengo un un indescriptible afecto profundo afecto y con quienes tenemos una amistad intelectual intensa y esa palabra no la digo la digo bien adrede porque es un término que ha circulado en alguna de nuestras conversaciones y la había escrito antes por aquí y escuchando lo que decían dije que apropiado es una amistad que tiene historia y que está presente en el libro así que Carmen Ana Raquel y hoy me anoté acá una frasecita así como esas cosas que le di a Carmen de mi adolescencia o alguno de esos alguna de esas estaba muy loco en esa época y creo que está bueno no quedarse ahí está bueno darle racionalidad y darle estructura a las cosas pero es cierto la mayoría presentó mi libro de poesía y ese momento de locura y método me parece que hay algo que pasa ahí cuando se encuentran pero está este libro habla de la gratitud y sentir gratitud es una experiencia que te lleva a lugares muy lindos donde se puede estar bien y hoy estoy en ese lugar y me pasaban cosas mientras Ana María Carmen Raquel hablaban y lo que predominaba era la gratitud además de la de la admiración que les tengo intelectualmente de lo que compartimos de las cosas que me chocan lo que predominaba es la gratitud y les decía escribí hoy como muy espontáneamente donde siento gratitud no hay ansiedad o donde está la gratitud no hay ansiedad analícenlo ustedes que tienen más instrumentos que yo pero se me ocurrió eso gracias Thalía del nuevo grupo por el interés por querer pensar conmigo porque sí y bueno voy a decir algunas cosas del libro un poco no voy a entrar en el contenido por supuesto pero sí hablar un poco de la intención del libro Ana en una de nuestras reuniones preparatorias porque fuimos muy académicos muy serios académicamente y nos tuvimos reuniones con cada una de ellas para discutir el libro que no es algo tan tan usual me decía bueno porque mi primer instinto fue escuchar que sea una noche de escucha para mí de celebración de escucha y de gratitud y Ana me dijo no habla de la intención del libro del porqué y el para qué y un poco por ahí voy a ir si estamos hoy aquí es porque en el cuestionamiento a la ciencia política que desarrolla este libro ocurre algo más y paradojalmente ese algo más que estuvo anunciado que estuvo explorado aquí hoy y por eso a mí me alegra profundamente esta instancia de hoy la de mañana va a ser muy distinta y también me alegro de separar a esta mesa de la de mañana porque van a ser muy distintas y que está bueno que los politólogos no no escuchen no miran no vean ese video esa esa otra cosa que hace este texto esos otros registros están en el corazón del texto ahí hay algo ya ocurriendo ¿no? hay algo del orden de lo no explícito que está ahí y que es central el otro día mi compañero ya lo nombraron tanto pobre Andrew es un lector fantástico de a quien también la gratitud bueno está ahí me decía en definitiva ¿de qué se trata tu libro? porque es sobre la ciencia política pero no el llamado pasado reciente las dictaduras sí están ahí pero tampoco Uruguay Chile la política latinoamericana el imperialismo norteamericano el rol de la subjetividad en el saber y en la política los efectos de la política sobre la subjetividad la forma en que el saber ejerce poder la forma en que el saber interpela el poder lo deconstruye bueno sí todo esto pero en parte sí y no o sea el libro se mueve en un registro que son todos estos registros y no es ninguno y entonces en cierto sentido es como un proceso en sí mismo es un ejercicio un pensamiento que se va desenvolviendo y en que además lo interdisciplinario no es un anuncio o una rúbrica sino que es una experiencia y eso a mí me complace mucho más allá de si está bien resuelto si no está bien resuelto la calidad del texto entre comillas eso es algo de lo que otros y otras hablarán Ana me dijo una cosa preciosa en una de estas reuniones que es que el libro es profundamente epistemofílico y en definitiva el libro es una celebración del conocimiento reflexivo y y ahí comparto algo que que decía que decía particularmente Ana María que es la apuesta por la capacidad transformadora del conocimiento lo que el conocimiento puede generar en nuestras vidas los conocimientos nos pueden salvar los conocimientos nos pueden hundir y esa práctica transformadora de la reflexión y en particular la reflexión crítica creo que nos puede salvar nos puede salvar incluso de hacer daño a otros me parece de alguna manera no tenía pensado decir esto pero ya que estuvo tan presente hoy y es pertinente de alguna forma la reflexión crítica cuando no es una rúbrica y es una práctica nos corre al lugar no solamente del abusado sino también del abusador que es lo más importante porque en definitiva siempre y utilizando términos menos dramáticos en definitiva los malos el discriminador las fuerzas negativas que siempre están en el otro siempre son del otro y lo complicado es cuando eso se sacude y ya esas identidades discretas y separadas y incontaminadas aparecen más complicadas y ese es el gesto de ese capítulo hay ahí una cuestión que refiere a la objetividad científica que es central este libro no cuestiona la objetividad científica lo que yo trato de argumentar es que y esto me parece desde el punto de vista analítico interesante es que la totalización de la objetividad científica como criterio de demarcación de la buena ciencia frente a la mala ciencia esa totalización ejerce poder hacia adentro del campo científico y hacia afuera en este sentido la objetividad como posición si en algunos casos de poder termina puede terminar siendo una forma de engaño porque por un lado no acepta su precariedad intrínseca y por otro lado ejerce poder pero de formas que quedan invisibilizadas precisamente porque es objetivo supuestamente ahí hay un punto este es un libro profundamente pluralista yo no pretendo que el otro sea como yo no pretendo que mis colegas se transformen en alguien más o que hagan algo más de lo que hacen me parece que el problema está precisamente y que no está solo en el positivismo ni está solo en la derecha sino que precisamente una de mis preocupaciones y sé que esto es polémico es que la opresión el daño puede venir de lugares inesperados y eso me parece que es profundamente también político y por eso la autocrítica es tan importante porque el daño puede venir de uno también y ahí hay algo muy político que tiene mucho que ver con la subjetividad que tiene que ver con el saber que tiene que ver con muchísimas cosas el libro no teoriza la subjetividad yo no tengo las herramientas para hacerlo y no es lo mío sino que teoriza el conocimiento o sea cuestiona un campo de estudio y lo político es decir la ciencia política y la política misma desde la subjetividad pasando por la subjetividad y muestra como la política afecta a la vida la vida a la política como el saber afecta a la vida y la vida al saber y que también el saber afecta a lo político y lo político al saber y son esos anudamientos los que me interesa y me parece que los vocabularios disponibles para pensar para teorizar no siempre bueno tienen límites ¿no? y en ese sentido lo de la clavija me parece genial ojalá si eso si eso es el texto yo o sea me parece una imagen estéticamente preciosa y analíticamente potente conceptualmente me gusta mucho ¿qué pasa entonces? la emancipación el cambio o pasa por la subjetividad también o no pasa entonces la crítica a la la crítica política a la academia que este libro realiza tiene que ver con esa exclusión de la subjetividad y cuando se excluye la subjetividad lo que ocurre es que la subjetividad se filtra de formas incontroladas este es un libro disciplinado como dice Ana apuesta al rigor lo que estoy diciendo es cuidado porque esa ilusión de pura exterioridad de pura separación en relación por ejemplo a la vida de quien piensa y lo pensado lo que genera son formas de falta de rigor a mi encanta el rigor esa es una confesión peor que la del capítulo 4 esa entonces una ciencia social en ese caso que desvaloriza la subjetividad como un lugar importante para ir y desde el cual mirar que es distinto pero es una ciencia social que no puede ser emancipatoria y que de hecho es opresiva en este sentido la crítica epistemológica y política de la academia tiene al rol de la subjetividad en el centro y la objetividad científica cuando se transforma en un fetiche genera bloqueos bloqueos que hacen que nuestro pensamiento no sea lo profundo que puede ser por tanto esta incorporación de las dimensiones de la dimensión de lo personal de lo subjetivo como decía Carmen de la relación entre la subjetividad y la política lo que nos vuelve es más potente desde el punto de vista del análisis si explorar mi subjetividad o la subjetividad transformó mi objetividad de alguna manera y ahí hay unas cuestiones que también se traducen al nivel o al registro de lo macro el vínculo entre subjetividad y economía política por ejemplo está completamente de algún modo está sub-tematizado porque los proyectos políticos son subjetivos los proyectos políticos son económicos y los proyectos políticos tienen que ver con el poder y cuando la izquierda deja de pensar en la subjetividad y deja de construir cultura y deja de persuadir es cuando estamos donde estamos algo similar a lo que a lo que decía respecto de la subjetividad se puede decir sobre la ideología y como es la presentación de mi libro voy a hablar hasta que te gana ¿no? no, ya sé ya sé ya sé no me reprimas que ya te porque somos todos muy anarcos hasta que hasta que dejamos de ser entonces no, termino ya me quedan no, no, no algo similar puede decirse sobre la ideología y esto me parece realmente importante esto es un libro que tiene un componente ideológico fuerte y sorpresa es un libro de izquierda y que y que a la vez decía es un libro con un componente ideológico fuerte y un libro de izquierda que a la vez trata de no reducir el análisis a la ideología la ideología no encorseta en todo caso nuestro vínculo con lo ideológico puede encorsetar esto para mí esto es muy importante la idea de que hay que pensar más allá de las anteojeras ideológicas puede devenir un corset que invisibiliza su acto de limitación de la mirada es decir la supuesta ausencia de ideología y de subjetividad trafican subjetividad e ideología por tanto una reflexión que anuda subjetividad conocimiento ideología y política entiende el poder y nos vuelve más científicos este libro celebra la reflexión y su capacidad transformadora con y entre otros en un tiempo que esa posibilidad parece estar muy minada desde distintos flancos y trabaja con esta noción muy típica del postestructuralismo del conocimiento como campo de batalla y el otro día Carmen me dijo algo que cualquier persona que más o menos maneja inglés se da cuenta y yo no me di cuenta en la traducción yo les decía bueno el conocimiento no es solamente un campo de batalla también es un techito que nos protege y nos guarece y Carmen me dijo refugio el conocimiento esta idea del refugio en este clima en particular en este clima político y sé que resistencia revolución son palabras más seductoras pero bueno esta noción de la protección del espacio de la reflexión de los poderes que la simplifican vengan de donde vengan me parece que es como una en el libro es la base hay también y con esto si voy cerrando una separación empática vis a vis el discurso oficial esto también me interesa mucho porque yo quiero mucho a mi disciplina quiero mucho a mi comunidad académica respeto y me parece que este libro puede leerse como algo así como un tributo esto se lo debo a la gran a los sabios de la tribu pero claro ese tributo que tributo de un estudiante además porque yo escribí este libro siendo estudiante hasta bueno casi hasta último momento por lo menos la base que tributo le puede hacer un estudiante a sus maestros más que la crítica al legado de esos maestros una crítica que es respetuosa una crítica que es empática una crítica que es implacable pero una crítica que es sobre todo autocrítica porque esas dinámicas problemáticas no están solamente afuera bueno ahora sí esa separación respecto del discurso oficial esa búsqueda de la autonomía sin embargo no es una autonomía liberal en el sentido por lo menos no es una autonomía solo que pasa por el registro de la libertad negativa de un sujeto aislado que no quiere que lo joroben sino una autonomía que se hace cargo de lo político y de las luchas por una sociedad más justa hay algo que tiene que ver con la temporalidad del texto y de la escritura que me interesa mucho y del cambio porque cuando puede aprenderse algo ya ese algo se transformó ya no es ese algo entonces era imposible aprenderlo eso me es un tema que me me interesa mucho y esto tiene que ver con que en una concepción no positivista del análisis la escritura el análisis ya transformó la realidad que está siendo aprendida y por tanto la intervención analítica se disolvió en la historia y ya algo cambió entonces siento ganas como de escribir otro con otras preguntas ¿no? y eso tiene que ver también con la autonomía entre nosotros también la separación yo voy a terminar porque este libro este libro tiene en su corazón a el sujeto digamos del estudiante de la estudiante y hay una parte que les quiero compartir con ustedes si enseñar es la tarea académica más importante si es quizá la tarea política más importante para los académicos en ese sentido yo no estoy tan seguro y en esto yo sé que no tiene nada para tirarme cerca yo no estoy tan seguro de que sea salir a la calle creo que bueno más o menos también salir a la calle bueno salí a la calle me parece que hay algo que tiene que ver con hoy les juro que me parece que pensar pensar reflexionar también salgamos a la calle aparte de mis estudiantes que me quieren igual aunque diga estas cosas no hay problema entonces si enseñar es la tarea académica más importante si es quizá la tarea política más importante para los académicos estos días es también una fuerza de rescate para mí las estudiantes los estudiantes me rescatan de la infelicidad y de la vacuidad de mi vida en la universidad en el salón de clases me olvido de mí mismo mi carrera mis publicaciones y mis ansiedades y vaya si las tengo eso no está en el libro porque es otros los que me importan en ese momento es el pensamiento colectivo es la creatividad es su futuro lo que importa en ese espacio los educadores necesitan ser educados muchas gracias aplausos 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 aplausos